¡Ay, hija de tu madre! Ese sí se escuchó fuerte. ¡Ah, sí! ¡Perdón! ¡Es yo! ¡Mi oído! Tímpano. ¿Qué tal, tinteros? Bienvenidos. Yo soy Alesa. Y yo soy Catalina Novelli y estás escuchando a toda tinta. Y así es, amigos. Aquí estamos una vez más con este tema que habla sobre cómo crear un hábito para practicar diario. Y esto fue una de las preguntas que también nos hicieron llegar. Gracias por respondernos en nuestro Instagram. Así que vamos a empezar con este tema. ¡Hola, cachita! ¡Holi! ¿Cómo están todos? Yo creo que este tema es súper importante para nosotros, los que nos dedicamos a la ilustración, al dibujo, al diseño. O sea, porque es algo que tienes que hacer como constante para que no se te olvide. Sí, totalmente. Esto de la ilustración, como habíamos hablado en el podcast anterior, es de mucha práctica, de mucho tiempo, de procesos. Entonces, yo creo que es una pregunta muy buena porque pasa, ¿no? Nos han dicho, es que, por ejemplo, la chica que nos preguntó fue, es que me distraigo mucho, es que no me concentro y quiero hacerlo, pero no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia, de cómo nosotros podemos recomendarles qué hacer para un hábito de practicar la ilustración. Cuenta la leyenda que si haces una actividad por 21 días, se te va a hacer un hábito. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí lo que nos puede ayudar al principio es de que, como en todo, porque creo que aquí lo que más estamos tomando en cuenta es disciplina. Porque siento que es algo que no tenemos y el por qué no podemos seguirle como el paso a lo que hicimos ayer, ¿no? Exacto. Es igual que hacer ejercicio, que hacer lo que decías detrás de cámara, hacer una dieta. O sea, creo que el crearte un hábito es difícil porque tienes que hacerlo constantemente. Pero ya que tú llegas a hacerlo constante, ya se te puede ir quedando. Yo lo que podría decir como tip número uno, se puedan poner un horario. Un horario en el que tú sepas que ya llegaste a casa, que puedas estar como tranquilo si es que trabajas o estudias o lo que quieras. Que te pongas de... a las 7 de la noche ya tengo que estar dibujando. Y a lo mejor decir, esto me va a durar media hora. Que a lo mejor te puede llevar más, ¿no? Pero el chiste es que lo empieces. Ese día ya lo haces y al siguiente día lo vuelves a hacer igual a las 7 de la noche. Para que se te vaya creando como esa constancia y no lo vayas perdiendo. Porque siento que eso es lo que a veces se pierde. Claro. Y sobre todo tener en cuenta y como casarte con la idea de que vas a crear un hábito, ¿no? Yo creo que eso también te va a ayudar mucho a que hagas este tip sobre crearse horarios. E ir con la mentalidad de que vas a crear un hábito. Y yo creo que aquí viene otra de las cosas, otro de los tips para que no te aburras, para que no te parezca como tedioso. Las cosas que de pronto tenemos que hacer así como forzosamente en un horario y así para que se crea un hábito, pues nos va a costar mucho trabajo, ¿no? Porque no estamos acostumbradas. Como dice Kat sobre la disciplina, la disciplina es súper importante para hacer un hábito. Si tú no te impones este proceso, pues nadie más lo va a hacer por ti. Sí, entonces una de las cosas que pueden hacer es buscar cosas que les guste dibujar para que no te sea complicado y más bien para que no te sea aburrido, para que no te cueste más trabajo. Así es. Contestando en la primera pregunta que decías de la chava que se distraía, creo que si tú sabes que te distraes, pues trata de quitar como esas distracciones que vas a hacer durante tu proceso de dibujo, ¿no? Claro. Bueno, porque supongo que la gente que nos escucha es porque le gusta esto del dibujo y la ilustración y eres muy dispersa, ¿no? O sea, por ejemplo, Ale, Ale, Ale mi roomie. La otra Ale. Ella es súper dispersa. La otra Ale, ella es súper dispersa y también le pasa que se distrae así cañón con el teléfono. Bueno, entonces yo le dije una vez, ¿no? Pues si quieres, o sea, cuando tú escribas, porque ella escribe, este, y luego así, o sea, como que de la nada agarra su teléfono y ya se fue a Facebook, así, ¿no? Ella está viendo una película en Facebook. Ya no es una publicación, ¿no? Ya se fue a lo grande. Toda una película. Entonces, yo le dije, pues, si sabes que te distraes, pues a lo mejor aleja tu teléfono, ¿no? Durante el periodo que tú vas a estar, en este caso, ella está escribiendo, pero en este caso, pues, la personita en cuestión, pues a lo mejor va a estar dibujando que se quite el teléfono, que solo ponga música, como decías hace rato detrás de cámaras. Yo siempre he dicho que ponerte a dibujar es todo, o pintar, es todo un ritual, porque te tienes que poner como cómodo tu música, o sea, que tú te sientas tranquilo, cómodo para empezar a dibujar, o sea, es hacer como todo un ambiente, lo cual te va a ayudar, porque eso te va a servir como a fluir, y que no te sientas, ni que te sientas aburrido, ni que te sientas, este, presionado, o que tengas alguna otra distracción, que digas, ¿qué estaba haciendo? Sí. Entonces, siento que eso también tiene que ver mucho. Sí, sobre todo, que como vas a empezar a crear un hábito, pues obviamente lo vas a hacer constantemente, diario, si tienes que crear todo tu ambiente para que ya no te distrayas, tú ya más que nadie te conoces, y sabes qué es lo que te puede distraer, qué es lo que te puede funcionar, lo que no, lo que te hace sentir cómoda, pónganse ropa cómoda también, este, háganse una buena playlist. Sí, encuerados. Encuerados, si quieres. Ay, no, amiga, eso a mí no me hace estar cómoda. Imagínate, ah, bueno, pero si hay gente por ahí que sí, pues también, ¿no? Se vale. El chiste es que estén cómodos y creativos. Exacto. Sí, por ejemplo, creo que otra cosa que puede ayudar son los retos de Instagram, de, básicamente es un mes de estar haciendo dibujos, pero aquí creo que hay que tener mucho cuidado porque esos retos como que te pueden también frustrar, como lo comentábamos en el otro episodio anterior. O sea, por presión, ¿no? Sí, o sea, si vas a agarrar un reto, uno, que te guste, que sea de un tema que si ves todos los temas que están, que te guste, porque siento que lo que hacen esos retos es como activarte la creatividad, porque muchas veces nada más te ponen una palabra, como en híctor, que te dicen a foco, ¿no? Entonces tú ya puedes crear lo que se te pegue la gana con respecto a un foco, pero si no te gusta el tema, entonces ya vas a chupar faros, porque entonces ya no lo vas a hacer con ganas, te vas a frustrar, y evidentemente el hecho de crearte un hábito ahí ya va a valer. Entonces trata de que si tú agarras algún reto de estos, que el tema te interese, te guste, que casi los 30 o 31 días que sean, pues sean de tu agrado, y eso va a hacer que se te vaya siendo un hábito, y que lo disfrutes, porque vuelta a lo mismo, se trata de que lo disfrutes y no que lo padezcas. Sí, y de hecho, o sea, no tienen por qué terminarlo el mismo día, ¿no? O sea, pueden tomar el reto o alguna cosa que ustedes quieran dibujar, pero no se presionen tal vez en terminarlo así rápido, porque mañana tengo que dibujar otra cosa, porque volvemos a lo mismo. Pueden llegar a ser como esta parte, regresar al tema de la frustración. Entonces, aunque hagan una parte el día que les toque, por lo mismo de que si todos solo tienen cierto horario, pues hagan lo que hasta lo que ustedes alcancen ese día. Ya claro, si tienen el tiempo y se quieren seguir, pues está bien, pero sin romper esta parte de disfrutarlo. Hagan los retos, pero a su ritmo, no por cumplir algo a otra persona, sino que sea un reto para ustedes mismos, y que sea como esta parte para cumplir su hábito y sobre todo su crecimiento. Yo creo que para, tienes que empezar solo a bocetear, o sea, empieza a bocetear todos los días, aunque no sea una ilustración súper elaborada, si puedes hacer varios bocetos, yo creo que hasta mejor, con la misma idea, y así se te va a ir creando como el hábito de dibujar diario, para que ya después, a lo mejor sí puedas llegar como más constante en hacer ilustraciones ya como más concretas y producidas. Exacto, ¿no? Incluso ya eres más rápido, ¿no? O sea, tu agilidad va siendo diferente porque ya llevas un hábito, porque ya llevas mucho tiempo dibujando, y ahora sí puedes hacer retos que al día, pues ya, puedes crear algo súper rápido, y tal vez ya no lo haces con la presión o la frustración de terminarlo, ya lo haces porque, pues ya te sale al tiempo. Otra de las cosas que les podemos aconsejar que hagan para que puedan crear este hábito, cómprense cosas bonitas, cosas que les guste hacer, por ejemplo, ¿no? Compren las súper libretas de Catalina Comercial 2. Obvio. No, por ejemplo, ¿no? Es que te inspira mucho tener cosas que te gusten, ¿no? Obviamente si tienes la posibilidad y apenas vas a comprar como tus materiales y todo eso, puedes comprar algo que te guste y eso que te inspire a llegar y abrir tu libreta de ilustración y decir, ay, es mi libreta y me gusta, ¿no? Me gusta el color, me gusta el papel, me gusta, no sé, el material que vaya a usar como plumones o como colores, lápices, o también, pues, decorarlos tú a tu gusto, ¿no? Personalizarlos. Pero yo creo que todo eso te inspira y hace que tu ambiente sea, pues, más agradable, ¿no? Para crear como este hábito y este, y que sea también un poco más fácil y que te emocione llegar a pintar en tu nueva libreta o este, o con tu lápiz, o sea, con tus acuarelas, ¿no? Y no, o sea, no tiene que ser carísimo tampoco, pero puedes agarrar incluso la, si vas a empezar así, puedes agarrar como el lápiz color rosa que venden en la papelería, ¿no? O sea, nos referimos a algo que también los motive porque lo van a hacer a final de cuentas diario y por durante, pues, mucho tiempo. Así es, amigos. Necesitas, a fuerza, creo yo, tomarte al menos cinco minutos, porque siento que a veces la gente, o incluso nosotras, a veces ponemos como pretexto de, es que no tengo tiempo, y, pero dices, a ver, o sea, en tu día te apuesto que al menos sí gastaste diez minutos en tu teléfono, esos diez minutos los puedes también aprovechar para hacer algún boceto rápido, si quieres, o lo que sea, para que entonces ya vayas tú como, como no perdiendo ese, ese hábito que apenas te estás creando con el tiempo. O sea, así como tenemos diez minutos para ver el teléfono y estar en Facebook, o TikTok, o Instagram, o lo que sea, tenemos diez minutos para mínimo hacer un boceto. O sea, y un boceto no te debes de tardar más de cinco minutos, aunque sea solo una idea, porque siento que también a veces es como mucha presión de decir un boceto, pero siento que el decir boceto también a lo mejor uno piensa que es como una obra ya terminada. Sí, no, aunque sea lápiz, y es como de, no, no, espera, espera, o sea, un boceto es como para que tú vayas como creando una idea, no creando, sino, ajá, o sea, vayas como apuntando tus ideas. Y creo que otro tip que puede servir para que te vayas creando un hábito es, como dices, te compras una libreta y trata de llenarla al menos un día por hoja. Sí, sería un día por hoja, ¿no? Sí, una hoja por día. Eso. Pero al menos para que al final tu reto sea ver terminado tu sketchbook. Y hay sketchbooks que te traen 30 hojas, 50 hojas, o sea, no son sketchbooks como que muy gordos en el sentido de que tengan muchas páginas, para que también te creas ese hábito de decir, ah, hoy voy a dibujar y al final mi premio va a ser ver terminado mi sketchbook con todas mis ideas. Porque siento que eso también puede servirnos, o sea, el hecho de que te venga una idea a la mente y tengas tu sketchbook donde escribirla y a lo mejor como poner tu idea y ahí ya la tienes. Otra de las cosas que también les podemos recomendar es que tomen cursos. Ahorita pues hay como muchos cursos que están de manera gratuita o tal vez sí cuestan, pero también te van a ayudar muchísimo. Porque igual, si no sabes también cómo realizar algo y quieres como hacer el hábito de hacer, por ejemplo, un dibujo realista, ¿no? Entonces, pues para empezar, puedes empezar también tomando cursos, ver cómo es que va este proceso, desde que vas desde el boceto hasta el proyecto final. Todo esto te puede ayudar mucho a que cuando llegues a hacer como tu horario de ilustración, pues veas un poco del curso y vayas avanzando conforme. Los tutoriales, videos, hay como mucho en lo cual también te puedes inspirar y te puede ayudar a hacer este hábito, ¿no? Que digas, bueno, sí, pero soy pésimo para sacar ideas nuevas, ¿no? Y quiero hacer mi hábito de practicar, pero no tengo idea ahorita o tengo como que estoy seco, estoy seca. Se me secó el cerebro. Del cerebro. Entonces, tus cursos te van a ayudar muchísimo en un horario al final. Y eso también es una manera de practicar lo que quieras practicar. Otro tip, si ustedes ven películas o series, un ejercicio que les puede ayudar es bocetear como cinco imágenes que hayan visto en un video, ya sea de un video musical o de una película o de una serie. O sea, hay cuadros, por así decirlo, que tú puedes como tomar de referencia para empezar a bocetear y dibujar. Y son cosas que te van a gustar porque son series que estás viendo porque te gustan o escuchas música y lo que escuchas a lo mejor te inspira para dibujar algo y entonces también puedes irlo y bocetearlo. Y entonces así cada vez que tú escuches música o veas una serie, te acuerdes y es como de, ah, voy a bocetear tantito y ya. Para que se te vaya haciendo como constante el estarlo practicando. Junto con esto que nos está diciendo Kat, pues también es escuchar tu música favorita, ponte música, haz playlist que te gusten muchísimo. O también una cosa que les podemos recomendar es que escuchen música instrumental, ¿no? O sea, algo que no lleve ya una letra tal vez para que no te distraiga. Algo que sea más relajado, como el jazz, como, bueno, lo que más les guste, pero que no tenga una letra o algo como que les pueda distraer para que ustedes vayan fluyendo también con su música y se les sea también más relajado y se puedan inspirar mejor. Pero fíjate que ahorita que estás diciendo eso, una vez yo estaba viendo un video de una morra que dijo que ella se inspira, o sea, como que la relajaba o ir reggaetón y no es broma. No, sí. Y entonces es como, pues, ok. Sí, yo creo que ahí depende de cada uno. Incluso creo que dijo, ajá, creo que dijo así como de, ni le pongo atención a la letra, o sea, solamente como que me guste el ritmo y eso me relaja. Y luego hay gente que le relaja como el metal y eso, y obviamente, bueno, tú y yo lo hemos vivido que, por ejemplo, sí, sí podemos escuchar metal, escuchar metal, pero ya cuando es como muy too much, por ejemplo, a mí me estresa. Sí. O sea, ya no llego como a un punto en el de que yo pueda estar tranquila dibujando, es como que hasta me da taquita. Ya empiezo ahí a mover mi piecito inconscientemente. Y la cabeza y todo. Y pues así es, amigos, entonces esperamos que estos tips les ayuden a crear este hábito y recuerden que es mínimo 21 días, así es que no se desesperen, traten de cumplirlos para poder verlo, ver un resultado positivo, porque es como todo, ¿no? Todo al principio nos cuesta mucho trabajo, levantarnos temprano, hacer una dieta, ir a correr, lo que sea, nos va a costar mucho. Nos cuesta mucho trabajo al principio, pero cuando vas avanzando, te vas dando cuenta que esto ya se está volviendo algo, pues, natural y ¡pum! El hábito está presente. Sí, porque yo creo que ya cuando ya lo tienes, ya ni siquiera lo sientes de que lo tienes que hacer. O sea, simplemente ya vas a agarrar tu libreta, te vas a poner a dibujar y ni lo vas a sentir. Y ya, ¿lo haces? Estás bien, amiga. Sí. Pero no te enojes. ¡Es que háganlo! Bueno, chicos, y mi anécdota que les voy a contar. Desde que empezó la cuarentena, eso creo que se los comenté hace dos podcasts, no me acuerdo, que empecé a tratar de dibujar caras durante... Realmente no me puse en los días, pero sí estoy consciente que quiero dibujar caras, entonces cada día he estado dibujando entre 10 a 15 caras. Y sí he notado una mejora. Entonces, o apenas llevo, creo que seis días, seis... Sí, creo que apenas voy a cumplir la semana. Y de verdad que creo que sí he notado una diferencia. O sea, les contaba más o menos la vez pasada que por el tatuaje no hemos tenido mucho tiempo de practicar. Porque todo lo que nos llega es como trabajo, ¿no? O sea, cosas que ya tienes que hacer porque es un pedido, es una ilustración muy concreta, pero no me había dado el tiempo yo de estar boceteando, cosa que había dejado incluso antes de empezar a tatuar. Como que no me daba el tiempo yo de bocetear, ni de estar dibujando solo como para mí. Y ahora con la cuarentena, dije, no, pues es que independientemente de mi trabajo, yo quiero seguir como practicando y estudiando, ¿no? Así que llevo seis días haciendo de diez a quince caros. Y hay veces que sí me harto, la verdad. O sea, porque por ejemplo ayer empecé creo que en el cincuenta y algo. No me acuerdo. No, en el sesenta y algo. Y entonces dije, pues a huevo tengo que terminar mínimo diez. Y entonces ya en la tarde ya había pintado. Y luego otra vez volver a dibujar fue así de... Entonces fue como, ahí me entró la frustración en el sentido de que no podía ya como... O sea, yo ya no quería, pero dije, no, a ver, o sea... Mi hábito. Ajá. Mi hábito, ¿dónde está? Entonces, este... Por ejemplo, yo tengo mucha ansiedad, entonces yo decía, chale, es que yo no puedo quedar sin hacer las diez caras, ¿no? Entonces ya me relajé, empezamos a ver una película y en la película me empezó a ayudar mucho porque empecé a ver obviamente muchas caras y las empecé a bocetear. Entonces es algo que me ha ayudado mucho y yo creo que si ustedes empiezan igual a hacer un hábito esto, van a ver una mejora muy notable. O sea, yo lo he notado en mis caras porque mis... O sea, se cuenta que yo lo que tenía antes, siento que mis caras como que eran las mismas siempre. No sé. Ajá. O sea, como que siempre es la misma morra, yo siento. Ajá. Entonces, ahora lo que quería era darles como diferentes facciones, diferente tipo de nariz, diferente tipo de ojos, diferente como ángulos. Y entonces ahora que he estado haciendo eso me ha permitido como que soltar más la mano. Incluso sí lo he notado, o sea, lo dijiste hace ratito, como que te tardas menos. Sí me he tardado menos en bocetear. Y sí ves una mejora considerable en mis primeras caras. Y eso que según yo, incluso creo que en la parte de la estructura, en cómo la empecé a hacer, a cómo la hago ahorita, creo que sí ha cambiado. Entonces, yo puedo darle como estrellitas al hecho de que lo hagan un hábito porque van a ver una mejora muy notable, yo siento. Yo lo he visto conmigo y así que si yo puedo, ustedes también. Pero sí, esa es mi anécdota. Y eso está padre porque de hecho, bueno, para empezar la mía, me hiciste recordar también algo que también creo que coincidimos cada y yo, nos gusta mucho hacer rostros. Entonces, yo tengo menos tiempo que Kat ilustrando. Y la verdad, lo primero que yo empecé a hacer, ay, es mi anécdota, es que no, no, no. Este, hice unos, empecé a hacer rostros porque me gustaba mucho, pero todavía yo no tenía como algo definido, no me cuadraban. Y yo, pues, empezaba a hacer, pues, mis ilustraciones y mis rostros. Entonces, me acuerdo mucho que uno fue que lo hice digital, lo empecé a hacer digital. Entonces, yo estaba súper inspirada y así dije, no, que los ojos, que la separación y la estructura de cómo lo vas armando y demás. Y de pronto, cuando termino, pues, no, no, amigos, no, 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 no. O sea, los ojos estaban como, ¿mandé? Sí, 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 los ojos estaban muy juntos. Este, los cachetes, estaba súper deforme. Bueno, a mi gusto era así de, no, y entonces ahí llegó mi frustración, que esto debió de haber sido también una anécdota anterior. Y este, pero yo me acuerdo que sí me desesperé y fue así de, no, es que no me sale, ¿no? Y no, y me enojaba así como que, no, no me están saliendo. Entonces, pues, empecé a practicarlos, ¿no? Y al siguiente día empecé y seguí y seguí. Yo no, o sea, no hice, este, como tú, cachita, como varios rostros al día, porque como en ese entonces todavía tenía otros proyectos de trabajo de diseño web, pues mi tiempo era un poco más limitado. Entonces me acuerdo que, pues yo en el tiempo posible, pues yo podía, me ponía a ilustrar, hasta que un día así, una me salió y me encantó. Y fue así como, wow, no puedo creerlo, porque realmente me salía horrible, amigos. Así de, ah, ahorita también, pero, ah. Queremos prueba, queremos foto. Ay, sí se los voy a enseñar, la verdad. Déjenme ver si todavía la tengo. Creo que sí la tengo, porque es digital. Pero sí, o sea, la diferencia fue abismal, porque cuando empiezan a ensayar, o sea, tienen toda la razón, cachita. O sea, es como, no, o sea, tú te vas dando cuenta que vas avanzando, que vas viendo tus errores, que ya viste que los ojos los hiciste chuecos, o los hiciste muy juntos, o la boca se te salió de proporción. Entonces, no, o sea, sí es un caso, pero con la práctica yo también fui mejorando mis rostros. Y realmente, o sea, yo sí, de verdad, yo sí dije, no, esto no es lo mío. Y me frustraba muchísimo porque era algo que me gustaba mucho hacer. Y yo dije, no, es que no me gusta. Y cada vez, pues, me gusta más. Y cada vez también estoy encontrando más mi estilo, porque hasta eso todavía, pues yo creo que uno nunca va a dejar de aprender y nunca va a dejar de evolucionar. Entonces, sí, ahí vamos, ahí vamos avanzando. Y la verdad es que yo creo que el estar ensayando, de hecho, ahorita, antes sí necesitaba ver, como recordar cómo había que hacer un rostro, ¿no? Y ahorita ya lo hago, ya no veo nada, o sea, ya no tengo que ver mis apuntes, ¿no? Así de, porque antes tenía como un bocetito donde decía, pues, la estructura de la cara, más o menos así y así. Y ahorita ya lo hago sola, amigos. Ya no tengo que ver eso. Ya, y entonces eso es muy padre porque también ya no es, o sea, siento que, pues, avanzas, ¿no? Y al final de cuentas es como que, ay, qué bonito, ya puedo hacerlo bien y así. Y pues ya, ahí va fluyendo, amigos. Recomendaciones. Bueno, yo, la chica, creo que es chica. Oh, demonios. Bueno, la cuenta que les quiero compartir es, es de Perú, se llama Carajos y Garabatos. Esta personita tiene ilustraciones súper, súper bonitas. Y lo que me gustó es de que si ustedes ven sus historias, ella tiene como historias fijas ahí, donde te habla de materiales. Y te explica más, bueno, te explica, pero así como súper en corto, ¿no? Lo de los papeles y todo lo, a quien les guste la ilustración este tradicional y de acuarela. Ella tiene como unas pequeñas reviews ahí en sus historias para que la sigan. Y en general, sus historias, bueno, sus ilustraciones son como más infantil, pero están súper bonitas, deberían de conocerlas. Pues mi recomendación es una chica que es una amiga de nosotras y se llama Sonia. Ella es tatuadora también, pero, este, bueno, ella es muy, muy pro ya. Ella ya tiene mucho tiempo en este medio, pero también es ilustradora y tiene una cuenta que se llama Soturnia Ilust. Soturnia, guión bajo, ilust, con doble L. Y al final, T. Ella tiene unas ilustraciones también súper padres. Ella maneja más como rostros también. Y síganla porque tiene mucho talento. O sea, también en el tatuaje, el manejo de color que tiene es increíble. Pero bueno, aquí hablando de la ilustración, tiene muy buenas cosas y muy buen trabajo que ustedes pueden conocer. Ella está como Soturnia, guión bajo, ilust, con T al final. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado una vez más en este episodio de A Toda Tinta, nuestra segunda temporada. Esperamos que les sirva. Y traten de ser su hábito y si ustedes pueden, compártanos sus avances y cómo empezaron y cómo van avanzando después de estos 21 días. Y este, ya saben, nos pueden etiquetar para ver sus avances. Así es que muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como Alessart en cualquier red. Y a mí como Catalina Novelli en cualquier red. Gracias, amigos. Nos vemos el siguiente martes a las 6. Adiós. Bye. Muy bueno. Escucha tiene que ver con ilustraciones. O sea, si tú quieres dibujar, entonces... Espera, espera, no te escucho nada. ¿Y sabes qué eres? Wey, 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 no te escucho nada, se cortó esto. Ya me quitaste la inspiración. Se te escuchó tu voz bien gruesa, mana. Que tanto es tantito. Sí, entonces te salió el chamuco, amiga. O sea, es que no te dije, amiga, soy trans. Ah, bueno. Ah, eso lo explica todo. A mí deberían de recomendarme, a mí. Bienvenidos a nuestro episodio número 3. Ay, no. Y estamos muy contentos de que nos estén escuchando de nuevo. Ah, no, no. No, que la canción. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.